Burguesa Chick Burger A mi me gusta con queso, Chick Burger ¿Por qué? Chique Chique Bueno, vamos a quitarlo Ok, esta canción viene la genial Es una canción original de Tijalos de Norte Bajosa como si, pero por ahí hay un viejón Un marietón, como dicen hoy en día Grabando las canciones de Tijalos de Norte Sin permiso y sin consentimiento de los niños de Norte Toda vez Fue muy mal, pero no sé si ustedes se les doy Choró la ron, ron, ron Vamos Vamos, vamos a quitar si vos sentimos no Mejor que no. Mejor que no.